Diputado Diego Mestre, buena mañana, ¿cómo le va? ¿Cómo le va a tomar a usted? Que tengamos un día. Lo mismo digo. Bueno, de la Cámara que usted integra a través de primero una diputada del Frente para la Victoria y posteriormente a través del experimentado diputado Moró, me refiero a sus años de experiencia, ¿no? Argumentan ir por toda la Corte ahora. Primero fue el presidente de la misma y ahora es por los cinco integrantes del máximo tribunal de la justicia argentina. ¿Qué aire se respira en la Cámara de Diputados teniendo en cuenta que para esto se necesita una mayoría especial, es decir, el dos tercios, nada menos? Así es, es como usted lo dice. Necesitarían dos tercios de los miembros para iniciar el proyecto este de juicio político que han presentado en contra del presidente de la Corte, el doctor Rosencrantz. Con eso, con dos tercios de los miembros tratados en el recinto, se los acusa y esto después pasaría al Senado, donde para destituirlo al juez también sería necesario dos tercios de los miembros. Está claro y obvio que no tienen ese número. Y está claro, porque así lo vienen demostrando desde hace muchísimos años, yo diría desde hace 25 años, cuando desplazaron al procurador general de la provincia de Santa Cruz, al procurador Sosa, porque tampoco les gustaban las cosas que él decidía, y siguieron haciéndolo cuando fueron gobiernos del año 2003 al año 2015. Recordemos lo que quisieron hacer con el juez Fayt. A mí me tocó, siendo diputado, yo soy diputado desde el año 2013, en segundo mandato, y me tocó ser miembro de la Comisión de Juicio Político, donde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también quiso destituirlo al juez Fayt, una institución reconocida internacionalmente, obviamente que no pudieron. Y acá está claro que más allá de este pedido de la diputada Fili y los dichos del diputado Moró, está claro que la que está por detrás es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque es parte del plan de impunidad por el cual ella está trabajando y el gobierno ejecutándolo, esto desde que asumieron, con la reforma, el sistema previsional de los jueces para que muchos jueces se jubilaran, después con la presión enorme que también hay en la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal para hacerlo renunciar al procurador Casal, con la reforma de la justicia que ya avanzaron en la Cámara de Senadores con la media sanción y es algo absolutamente inoporturo, innecesario, costosísimo, que solamente quiere designar más jueces de un modo inconstitucional como son las subrogancias. Y como si esto fuera poco, con el traslado de los jueces, que también con la mayoría que tienen en el Consejo de la Magistratura, decidieron también en la Cámara de Senadores avanzar con la nulidad de los traslados cuando había sido la propia Corte que en el año 2018 había avalado con una acordada estos traslados, porque casualmente son traslados que se hacen de jueces de la misma competencia, de similar jurisdicción, y por eso estaban avalados por la Corte. Con lo cual está claro que esta decisión de las últimas semanas de aceptar el pers-altum y de que en los próximos días, yo calculo que en los próximos entre 5 y 10 días hábiles, va a haber una resolución de la Corte sobre el fondo del tema, sobre el amparo que han presentado estos jueces, Bertuzzi, Bruglia y Castelli, que han osado confirmar los procesamientos por las causas de corrupción de Cristina Fernández de Kirchner, y yo creo que la Corte va a terminar haciendo lugar a ese amparo presentado por los jueces, casualmente, porque les asiste razón y porque está el antecedente de la propia Corte del año 2018, donde ya avalaron estos traslados, con lo cual mal podrían contradecirse ahora. Entonces, ante esto, comienza esta presión, esta búsqueda de impunidad, y lo están haciendo los diputados que le responden a Cristina Fernández de Kirchner. La verdad, muy triste, porque es muy triste para el gobierno, cuando en definitiva hoy el gobierno debería estar pensando en una agenda no solamente sanitaria, sino fundamentalmente económica, que nos saque de este pozo, llamando a la oposición a hacer acuerdos. La verdad es que no es eso, están siguiendo el presidente, ejecutando la agenda personal de la vicepresidenta, que es la que manda, y es la que en definitiva está buscando este plan de impunidad. Mestre, a ver si interpreto un poco entre líneas lo que quizás quiso contarnos. A ver, está claro que no hay posibilidad de desplazar ni al presidente de la Corte, ni siquiera, mucho menos a la totalidad de los mismos, por el sencillo número del dos tercios. Ahora bien, ayer corrió la versión, fuertemente, quizás usted esté hablando de esto también, de que la Corte estaría por expedirse en la cuestión de fondos sobre la movilidad de estos tres jueces, y que el resultado no sería de agrado del gobierno, ¿no? Y un poco la idea es desgastar la imagen de la Corte para después desobedecer el fallo, como se hizo en su momento con el procurador de Santa Cruz. Bueno, por eso comparto, comparto, Claudio, y por eso traía colación el caso del procurador de Santa Cruz, que llegaron hasta el punto de que cuando el procurador hizo valer sus derechos en la justicia y fue la propia Corte, en ese momento medianista, en la década del 90, que hizo lugar a los reclamos del procurador general de la provincia de Santa Cruz, ya la legislatura había eliminado el cargo. Miren hasta dónde llegó en ese momento. Bueno, en esta situación, en este caso particular, está claro que la Corte va a fallar en los próximos días a favor de los jueces. Y está claro, insisto con esto, porque le asiste razón, porque está fundada en el derecho y porque ya, de alguna manera, lo estableció en las acordadas del año 2018. Entonces, a mí me parece muy grave este modus operandi que siempre hace el kirchnerismo. No le gusta algo, lo critican, inicio de juicio político, presiones, búsqueda de impunidad. No me extrañaría que en las próximas semanas empiecen a ventilar cuestiones privadas de los jueces que nada tienen que ver con la resolución del caso. Y bueno, es algo que ya nos tiene acostumbrados en el kirchnerismo, lamentablemente. Ya lo conocemos mucho los argentinos. Por último, lo cambio de tema. Usted sabe que el presidente llamó a distintos sectores para una concertación nacional, ¿no? De hecho, ayer hubo la primera reunión con algunos empresarios. ¿Los han convocado? ¿Escuchó algún comentario acerca de que pueden convocar a la oposición, digamos, para integrar estas mesas de diálogo de concertación nacional? No, en absoluto, claro. Y nosotros sí, desde el radicalismo, desde nuestro presidente, Alfredo Cornejo, lo ha hecho público en varias oportunidades, desde nuestro frente que constituimos, que junto por el cambio también lo hemos hecho saber al gobierno y a la sociedad argentina todas. Estamos dispuestos a centrarnos con el gobierno, que es absolutamente prioritario y necesario acordar políticas públicas para salir de esta difícil situación. Yo valoro que el gobierno lo haya convocado a los gremios, que haya convocado a los empresarios, pero también tiene que convocar a los partidos de la oposición porque de esta difícil situación no se sale solo, se sale entre todos. Y la verdad es que en esto también, lamentablemente, tengo que volver a decir lo que dije anteriormente. Lamentablemente, el presidente de la nación está siguiendo los mismos métodos, la misma forma, los mismos modos que tenía la vicepresidenta cuando fue presidenta. Que no escuchaba, que no consensuaba, que no llamaba a la oposición, sino que confrontaba todo el tiempo. Y es eso lo que lamentablemente está haciendo Alberto Fernández. Muchos, cuando lo eligieron presidente, pensaban que era distinto, que tenía otros modos, otras formas, que era un hombre de diálogo. Bueno, está demostrando en estos diez meses que no lo es. Y esto tiene un percuso muy grande para los argentinos. Se han perdido millones de puestos de trabajo desde que Alberto Fernández es presidente. Producto de las malas decisiones y producto de la pandemia también, por supuesto. Pero insisto en que esto se sale acordando políticas públicas que, por ejemplo, pongan el foco en un plan nacional de exportaciones que Argentina podría crecer muchísimo, el sector del campo, el agroindustria, el sector de la economía y el conocimiento, que por fin la vicepresidenta se dignó a poner en consideración la ley de economía y conocimiento en el Senado, que mañana en los diputados vamos a aprobar con cambios. Ahí hay, en esos dos sectores fundamentalmente, como otros tantos, de la economía argentina, hay muchísimo para hacer, para que los productos argentinos sean exportados, para agregar valor, para generar trabajo. Y estas son las cosas de las que nos deberíamos estar ocupando y no de la agenda de la impunidad de Cristina Fernández de Quirio. Estamos escuchando al ex intendente de Córdoba Capital, hoy diputado nacional, Diego mestre, mestre, que siga usted muy bien, muy gentil como siempre. Gracias Claudio, le corrijo solamente y permítame esto y le pido disculpas, yo no soy ex intendente, soy diputado nacional. Ajá, es cierto, por eso dije, en algún momento fue intendente... Mi ex intendente ha sido mi padre en el año 83, que después fue gobernador, y también ha sido ex intendente mi hermano, pero yo soy diputado nacional. Lo confundí con su hermano, de su padre recuerdo muy bien, fue interventor de Corrientes en algún momento y gobernador de la provincia. Diputado, que siga usted muy bien, eh. Por favor, gracias Claudio, que tenga un muy buen día, gracias por el llamado.